Soy Luis Aler, soy médico de la Universidad de Rebagliate. Soy el coordinador de la unidad de recuperación de músculos esteléticos del hospital. La clase de hoy es una clase, digamos, dentro de la ortopedia, es muy amplia, hay muchas formas. Una de ellas es justamente el trauma, obviamente. Las lesiones traumáticas en odilia son de las lesiones más frecuentes que van a encontrar. Y esta va a ser la base de todo. Si tienen una noción de mecánica y de anatomía, se les va a hacer muy sencillo. Tenemos la rótula, que se estabiliza. Aquí no está, el tendón rotuliano, el tendón del cuadriceps, tiene dos retináculos. Y la estabilidad propiamente de la rodilla, los ligamentos principales son los ligamentos colaterales y los cruzados. ¿De acuerdo? Parte de la estabilidad también lo dan los meniscos, que cumplen una función de hemortiguación. Entonces, los huesos que están comprometidos, tibia, fémur, rótula y perón. Algo muy sencillo, ha sido solo recordar a lo que ya han visto en la luna. Las lesiones que vamos a ver son fracturas, luxaciones, esguinces y roturas menijales. Ahora, esta parte puede ser que es un poco mecánica y es un poco pesada. Las fracturas de fémur distal implican el 6% de todas las fracturas de fémur. Es más frecuente en jóvenes por traumas de alta energía. Cuando se produce en personas mayores, normalmente son relacionados a traumas de baja energía en huesos osteoporóticos o alrededor de prótesis de rodilla. Se presenta en un tercio de los pacientes poli-traumatizados. Y esto es importante. 50% de las fracturas de fémur distal son de alta energía y, por lo tanto, pueden ser fracturas abiertas, fracturas expuestas. Todas las fracturas que tienen un compromiso articular, no solamente estoy hablando del fémur. Todas las fracturas que tienen un compromiso articular tienen que ser reducidas anatómicamente. Porque si no se reducen anatómicamente, el escalón que queda puede producir dolor rótico y artrosis, daño del cartílago. Entonces, mientras que las fracturas que no son articulares no necesariamente tienen que ser sometidas a una reducción abierta o a una reducción anatómica. Lo importante es conservar los ejes. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son fracturas supra-condilias. Esta es una fractura supra-intercondilias. Esta es mucho más complicado de manejar que eso. Las fracturas supra-intercondilias con extensión al diáfisis son más difíciles de manejar todavía porque no tengo una comunicación directa entre los fragmentos principales como lo puedo tener acá o como lo puedo tener acá. Y un tipo de fractura poco frecuente es la fractura de hofa, donde hay una fractura de los cóndicos. Solamente para que tengan la idea, el miembro inferior no es una sola recta. Tiene más o menos unos ángulos de inclinación. La rodilla normalmente tiene 8, entre 5, 8 grados de valor. Las fracturas tienen distintos tipos de clasificación. Les ha mencionado en el momento la AOASIF, que es la institución que desarrolla la osteosíntesis y que marcó las pautas de osteosíntesis en el mundo. La clasificación de Müller implica A cuando son extraarticulares, B cuando es un artículo simple, articular. Y la C cuando ya es articular, pero además hay un compromiso por encima de la articulación. ¿De acuerdo? Entonces A, B y Y, extraarticular, articular parcial o articular complejo. ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos? Por ejemplo, si tengo una fractura periprotésica de rodilla, quizás es la primera imagen que ven de una prótesis de rodilla. En una prótesis de rodilla se reemplazan las superficies articulares, tanto del fémur como de la tibia, y acá va un inserto de polipileno. Es así como se reemplazan las articulaciones, en este caso de la rodilla. Si tengo una fractura supracondilia, tengo que darle estabilidad. ¿Qué alternativas tengo? Posiblemente una planta. En este caso, este caso fue solucionado con un clavo intramedular, un clavo que se coloca por dentro, como ven acá, a través del fémur distal, y se bloquea. A través del clavo tiene unos agujeros, el clavo tiene un dispositivo por donde van a coincidir los agujeros. Nosotros vamos a perforar sin ver el clavo, porque el clavo está dentro del hueso. Perforamos y coincide con los agujeros del clavo para poder bloquearlo. ¿Pero qué pasa con estos sistemas? Primero, si no hemos visto acá, porque no siempre se puede ver bien, que quizás hay un trazo intercondilio, al momento de colocar el clavo, podemos hacer que este estalle. Ya sea alrededor de una prótesis o una fractura que no está relacionada a una tromplastía. Puede ser de difícil alineación, puede estallar. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es la mejor opción. ¿Cuándo se coloca ese tipo de clavo, retrógrado, a través de la rodilla? Alterógrado, si hubiera ido de la cadera hacia la rodilla. Retrógrado, en el sentido contrario, la rodilla a la cadera. En pacientes muy obesos, o en pacientes que requieren alguna estabilización proximal. Si tengo una fractura de cadera, si tengo una prótesis de cadera, puedo colocar un clavo de abajo hacia arriba, sin afectar toda la zona proximal del femur. Ahora, aquí por ejemplo, ya vimos un clavo, pero ¿qué pasa con las platas y tornillos? En este caso, es una fractura con una diáfisis polifragmentaria. En este caso, por ejemplo, se coloca una placa con tornillos. Puede parecer algo suficiente, pero no hay estabilidad. Cuando no hay estabilidad entre el tornillo y la placa, simplemente todo esto puede colapsar. Y es lo que pasó acá. Entonces, por ahí alguien que confundió la traumatología con carpintería dijo, bueno, entonces voy a pelar el otro lado y le coloco otra placa más. Entonces, pelan por el otro lado, o sea, han pelado toda la parte lateral, toda la parte anterior, toda la parte medial, y se intentan colocar esta placa. Pero aún así, esto va a tener problemas de consolidación, porque han alterado mucho la irrigación del hueso. Entonces, aparece otro tipo de placa, que ya hay estabilidad, digamos, entre lo que debió ser la estabilidad que daba la placa con los tornillos, no había ninguna estabilidad, este tipo de placas que eran anguladas, ya daban estabilidad. Entonces, esta hoja, como ven, entra en el fémur distal, tiene un ángulo de 95 grados, y la hoja propiamente no es solo una lámina, sino si cortamos la lámina, vamos a ver que es como una grapa, o sea, esto entra en el hueso, en esta posición. Y se fija en el resto de, en el resto de las láminas y contornillos. Ahora, tiene gran resistencia a la flexión, a la torsión, preserva el hueso, sin embargo, es técnicamente difícil. ¿Por qué? Porque yo coloco esta hoja espiral, esta hoja recta, en una sola posición, y cuanto más largo sea la placa que yo voy a colocar, puedo tener más falla. Si yo tengo que esta es la placa, si yo la coloco con un pequeño grado de inclinación, hacia delante o hacia atrás, el extremo de la placa se puede ir hacia delante o hacia atrás del hueso. Entonces, si no se tienen todos los cuidados, antes de colocar esta hoja, si no es perfectamente bien colocada, la placa puede terminar en el extremo, hacia delante o hacia atrás. Entonces, técnicamente es difícil. Luego de esto, aparece otro sistema. En lugar de colocar una placa, coloco un tornillo, pero un tornillo muy grueso. Coloco un tornillo y ese tornillo permite que sobre el tornillo entre una placa-tubo. Una placa que termina en un tubo. Por ese tubo entra el tornillo. De manera que, una vez que entra, incluso entre el tornillo y la placa, no necesariamente es circular el espacio que hay acá, sino puede tener una ceja como para que haya solo una posición entre la placa y el tornillo. Pero ya que el tornillo puede variar de rotación, porque puedo manipularlo, puedo corregir que el extremo de la placa no se me vaya ni de la línea hacia atrás, sino que quede en el sello, en el sitio correcto. ¿Me dejo entender? Esto, estas, estas son las placas, estas son DCS, tornillos dinámicos de condilares. Entonces, esto se puede utilizar también en fracturas de extremo proximal. Ahora, luego de esto sale otro sistema. Como ustedes les han explicado de las fijaciones externas, imagínense, volvíense en este momento de este hueso, de esta placa. Yo puedo colocar unos clavos, otros clavos, y por fuera de la piel coloco una barra de acero. Entonces, voy a tener estabilidad. Sin embargo, cuanto más alejo esa barra de acero, voy a estar más lejos, mis clavos los voy a tener más lejos de la placa, de la barra de acero, y por lo tanto van a ser más inestables. Cuanto más acerco esa placa, va a haber menos movimiento y va a ser más estable. Entonces, imagínense que esa barra de acero la pego tanto que la llevo a pegar al hueso. O sea, viene a ser como una fijación externa, interna. Porque cada tornillo, lo que vendría a ser cada clavo, está fijo a la barra. Entonces, cada tornillo le va a dar estabilidad angular. Aquí, el tornillo tiene una cabeza con rosca. Y el agujero también tiene una rosca. De manera que, al momento de ajustar, esto queda fijo en una posición. Y cada tornillo le da posición, le da estabilidad angular. De acuerdo. Estos son los tornillos bloqueados que se utilizan básicamente para huesos de mala calidad. Pacientes osteoporóticos, por ejemplo. ¿Ya? Esto fue idealmente diseñado para huesos osteoporóticos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que quizá yo hubiera utilizado en esa primera fractura mericotésica. Una placa de este tipo, no tengo temor de que me vaya a estallar el hueso. O, si no he visto una fractura intercondilia, que la vaya a abrir o que me vaya a estallar. Desde ese punto de vista, esto es más seguro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta parte, como les digo, es bien mecánico. Los objetivos quirúrgicos siempre es la reducción anatómica de la articulación. Tener una buena alineación. Tener una fijación estable. ¿Para qué? Para tener movilización frecosa activa. Y preservar la vascularidad del hueso. Hueso que lo pelamos. Hueso que no pega. Bueno, por ejemplo, si vamos a colocar una placa, solo debemos abrir lo necesario. No vamos a pelar todo el hueso. Y esto nunca será. Acá tengo una placa. Una placa angulada de 95. Pero acá ven que también tengo otra placa más. Era lo que les decía. Si estoy pelando, un lado, otro lado, otro lado, posiblemente no pego. A veces es necesario hacerlo porque se manejan tumores. Pero uno se sintese y no. Complicaciones de esto. No unión. Rigidez, sobre todo, si tengo mucho tiempo. O el paciente inmovilizado. Puede haber un fracaso de la osteocítese, sobre todo cuando es el hueso de mala calidad. Puede haber pérdida de reducción. Puede desviarse en malo o malo. Sobre todo cuando es fracaso de la fijación. Esa es la fractura por lo que compromete, por lo que implica, de mayor complejidad en la rodilla. ¿Alguna pregunta? O la fractura de los platillos quibiales. El mecanismo de la fractura es muy importante. Si yo tengo que esos son los platillos. Puedo tener una fractura, ya sea por que hay una comprensión arcial. Si tengo una persona que salta de un tercer piso y cae parado. ¿Cuáles son los sitios más probables que se va a fracturar? Lo que tiene hueso esponjoso. ¿Qué huesos va a absorber esa energía? Que tiene hueso esponjoso y que se puede fracturar con más facilidad. Calcaños, ¿qué más? Cuerpos vertebrales, ¿qué más? Cadera. ¿Ya? Ahora, eso se puede romper también, si por una comprensión axial. Generalmente una comprensión de salva acompañada de otra lesión. Cuando se rompe el platillo quibial. Generalmente en calcaños. Flexión o extensión forzada. Varos o valvos forzados. Por ejemplo. Ha pasado varios futbolistas que patean al aire y caen con la pierna. Sin haber disipado en ningún momento la energía de la patada que estaban dando. Puede haber una fractura del platillo quibial. Un varo o valvo forzado. Porque el cóndulo puede lesionar y romper también el platillo quibial. Igual siempre dos grupos, alta energía, jóvenes, baja energía, pacientes osteoporóticos. Nuevamente la clasificación. La clasificación AO. Recuerda, hace un momento hablamos de que el fémur era 3. Entonces tenemos este segmento 1, 2, 3, 4. Entonces si tengo 4 tibia. Tengo 1 porque es proximal. Entonces si se habla de una fractura que empieza el 4, 1 es tibia proximal. Tibia proximal y A es articulares. Igual B articulares parciales y C articulares completas. Articulares parciales. Estas son las más frecuentes y hay una clasificación que se llama clasificación de chastia. Que seguro la van a revisar. Como ven, ya que en este tipo de fracturas hay bastante hueso esponjoso. El hueso colapsa. Se aplasta sobre sí. Entonces parte del tratamiento de estos pacientes es no solo colocar una placa acá, sino se tiene que levantar, restituir la articulación. Posiblemente colocar un injerto y luego una placa. Como ahorita lo vamos a ver. Estas son las fracturas más frecuentes. Y estas son fracturas ya articulares completas, que son más complejas. Para una fractura de esta magnitud puede haber un daño de los vasos buclíteos que están detrás. Porque una fractura de esta magnitud normalmente va a compartir el producto de un trauma de alta energía. La clasificación de chastia. Si hay solamente una separación, es lo más fácil porque con unos tornillos es una separación pura. La tipo 2 es una separación con hundimiento. La tipo 3 es un hundimiento puro. Las fracturas tipo 4 son fracturas que comprometen ambos cóndilos realmente. Las tipos 5, cuando abren los dos cóndilos. Y la tipo 6, cuando se extiende distalmente. Esto les vamos a preguntar a cada rato. La clasificación de chastia. Cada vez hay más. Los carros corren más. La gente está más apurada. Los sábados, viernes, con frecuencia. Hay choques de esta magnitud por alcohol. Traumas de alta energía. Generalmente en pacientes jóvenes. En pacientes que tienen buen hueso. Pero cuando hay fracturas de alta energía, normalmente hay extensas lesiones en líquidos blancos. Ahí pueden haber fracturas abiertas. El trauma mismo puede incluir un síndrome comportamental. Puede haber lesiones vasculares. Y además pueden haber lesiones neurológicas. Sobre todo del nervio peroneo o el tibial. Por ejemplo, aquí. En un impacto frontal. En un impacto frontal va a haber trauma. ¿Dónde? El timón puede producir un trauma abdominal cerrado. Básicamente, ¿cuáles son los órganos que se dañan más en un trauma abdominal cerrado? ¿Qué llegan los órganos que se dañan más en un trauma? ¿Legas? ¿Legas? No. Por último, un choque. Hígado y vaso. Hígado y vaso. ¿Ya? Puede haber un trauma con fracturas costales. Pero además, puede haber, en el momento del impacto, fracturas de rótula. Otras fracturas alrededor de la rodilla. Puede haber luxación de cadera. Y esa luxación de cadera también se puede acompañar con fracturas del acetábulo. ¿Ya? Es muy importante, fuera de educación vial, si quiere. La posición del cinturón de seguridad. Yo he visto gente que por tener mal el cinturón, simplemente en el momento del impacto se ha decapitado. ¿No? Por eso es que los carros tienen un nivel para subir o bajar el cinturón. El cinturón no va en la barriga. Tiene que ir apoyado en el idiaco. O sea, todo eso es importante. Este paciente, por ejemplo, no tenía nada. Simplemente, bueno, se fue con todo. Traumatismos de baja energía, generalmente, son básicamente lesiones menores. No hay fracturas abiertas. No hay mayor problema en tejidos blancos, un poco de equimosis. No hay mayores desviaciones. Es mucho más fácil de manejar. Sin embargo, la calidad de hueso no es buena. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Baja energía, fracturas en hueso estiporótico. Alta energía, el paciente joven. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Al momento. Cada fractura es distinta a otra. Por eso, en traumatología, lo que se aprende son los principios, las bases. Pero que esta fractura es igual a esta otra porque el trazo va a ir así, no hay. Todas las fracturas son distintas. Por eso se habla de la personalidad de la fractura. Y la personalidad de la fractura va acompañada de su compromiso de partes blancas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una fractura de este tipo versus una fractura de este tipo o de este otro, son muy difíciles de manejar. Esta de acá. La personalidad de la fractura te va a decir cómo tienes que comportarte también con él. ¿Cuándo nos giramos una emergencia, una fractura a través de la rodilla? Cuando se acompaña de una lesión vascular, cuando hay un síndrome compartamental, cuando hay fracturas expuestas, cuando hay una discusión con gran desplazamiento, cuando hay rodilla flotante. ¿Qué implica la rodilla flotante? Cuando hay fractura tanto de fémur como de tibia. La rodilla está flotando. Y evocaciones politraumatizadas. Por ejemplo, aquí tengo, que está, acá se llegan a notar los cóndilos, acá tengo la arteria femoral y a nivel del hueco popliteo hay un estómago. Posiblemente este paciente ha tenido una anusación de la rodilla en el momento del trauma. Generalmente este se maneja con placas y tornillos. Tornillos que una vez estabilizada la superficie, se colocan tornillos para darle soporte y placas de sostén. Esto es una placa de sostén. Cuando hay una placa con tornillos, puedes mantener la posición de una fractura. Si yo tengo una fractura que la puedo estabilizar con un tornillo, un tornillo normalmente no va a tener la fuerza para soportar las fuerzas que se aplican sobre un trazo de fractura. Entonces además se coloca una placa. Pero esa placa se llama neutralización, no de sostén. ¿Por qué? Porque están neutralizando las fuerzas que van a ir sobre el tornillo que me está haciendo el trabajo de mantener la reducción. Eso está sosteniendo la placa. Esto de acá, por ejemplo, estos son tornillos corticales. Como son sus primeras clases les voy a ir describiendo algunas cosas. Estos son tornillos corticales que tienen un alma con un paso de rosca pequeño. Sin embargo, esto de acá es un tornillo esponjoso, donde el paso de rosca, el ala de la rosca, es mucho más ancho. Para agarrar más hueso de menor consistencia. Y esto de acá es una arandela. Los que hacen reparaciones en su casa les podrán llamar guacha si quieren. Pero el término es arandela. Nuevamente, los fijadores internos bloqueados. Los fijadores externos internos son placas bloqueadas. Tengo, por ejemplo, este paciente. Si tenemos una fractura expuesta, tengo gran exposición, hemos estado cerrastrados en el cemento, no le puedo colocar de frente una placa. Tengo que colocar un fijador externo, lavarlo. Y una vez que está en buenas condiciones, una semana, dos semanas, retiro el material y coloco ya una placa definitiva. ¿De acuerdo? Los fijadores externos son de manejo solamente temporal. Y así debe ser. Así es en todo el mundo. Salvo en algunos sitios hasta el Perú. Que se siguen usando como fijadores, como tratamiento definitivo. ¿Qué pasó acá? Alguien me cuenta qué puede haber pasado en este paciente. Un poco de imaginación. Me he tenido unos huequitos a lo largo de la tibia. ¿Y qué puede haber sido esos huequitos? Posiblemente el cirujano se equivocó al colocar los tornillos. Por favor, hay más. Este paciente tuvo una fractura expuesta. Estuvo con un fijador externo previamente. Una vez que mejoran las partes blancas, se retira y se coloca esta placa. Como este caso, por ejemplo, donde se coloca un fijador externo. Acá tenemos los clavos. Para darle estabilidad. Acá sí se ha colocado una placa con tornillos. Y con esto se le está dando estabilidad. Realmente esto va más arriba porque está puenteando la rueda. Con traumas de alta energía. Como ven, placas con tornillos es habitualmente el sistema para solucionar los problemas de la tibia proximal. Por ejemplo, aquí tengo un fijador externo. Y he hecho una incisión proximal. Tengo una fractura en este segmento. Entonces, ¿de qué me va a servir esto? No, ya esto es parte de lo que se llama sucesíntesis biológica. Menor daño posible en las partes blancas. A través de esa incisión se coloca una placa bloqueada. Esta placa se coloca como un mango que tiene algunas ranuras acá. Porque estos agujeros coinciden con estos otros agujeros. De manera que una vez que introduzco la placa, una vez que ya tengo la placa por dentro, coloco unas guías y yo sé que al perforar el hueso voy a atravesar y voy a fijar esa placa con tornillos. Y aquí no se está tocando nada de la vascularidad. Ahora hay mucha violencia. En los años que yo me formaba como traumatólogo, creo que también. Y algo que pasaba con mucha frecuencia era que había asaltos en que le decían, bájate del carro. El paciente no se bajaba, le disparaba en el muslo, igual lo botaba, se llevaba en el carro. O sea, se llevaba en el carro y el paciente quedaba tirado con una fractura por bala. Fracturas por bala son consideradas de alta energía. Siempre. Y la bala no te hace un trazo. Estalla el hueso. Entonces, esos pacientes posiblemente hay que colocar temporalmente un fijador o mantener en tracción y luego de dos semanas recién pensar en hacer unos desintesis de este tipo de biológicos. Los resultados dependen del tipo de fractura, cómo están los vestidos blandos, pero aún así, en general se considera que hay, la mayor parte de los pacientes puede llegar a tener un buen resultado. Sobre todo si son pacientes jóvenes. Las opciones quirúrgicas también dependen del tipo de lesión, del tipo de fractura,